Mi nombre es Raúl Valls, soy nieto del cofundador de la Ciudad del Dorado, Don Carlos Emilio Engual. Soy Rodolfo Bet de la colectividad Tanesa, nieto de Don Carlos Emilio Engual. Ustedes no están viviendo en la Ciudad del Dorado, ¿dónde están viviendo? Bueno, yo vivo actualmente desde hace 30 años en España, aunque nací aquí en el Dorado, me crié, hice todos mis estudios, lo hice aquí en el Dorado, pero finalmente me fui a estudiar fuera y al final me fui a España y llevo 30 años viviendo en España. ¿Y vino por el centenario? Vine por el centenario, un eldoradense no puede dejar pasar una fecha tan especial como esta. Así que con mi esposa nos vinimos, le digo, nos vamos al Dorado a celebrar los 100 años del Dorado. Muy bien, ¿y usted también se vino? ¿Dónde está viviendo? Yo estoy viviendo en una casa de familia de mi esposa. Hace 39 años que estoy en Dinamarca, vine para el centenario porque dicen que la tierra roja cuando se pega al zapato no se va más. Entonces volvimos para festejarlo juntos todos acá y una hermosa fiesta y da muchas emociones. ¿Recuerda alguna anécdota que nos pueda contar de los inicios, algo que le haya dicho su padre, su abuelo? El tema de la hierba fue el oro verde del abuelo. Trabajó mucho para tenerlo acá en el Dorado. Aquella vez no era muy fácil como hoy en día, no había tecnología, era todo a mano, tenía las barbacoas para secar la hierba, que eran todo de madera, se quemaban. Había que tener mucho cuidado. Inclusive, cuando se modernizaron los secaderos, también eran peligrosos porque se sobrecalentaba donde se secaba la hierba, el tambor ese, había mucho incendio y tampoco podemos decir que había bomberos que ayudaban, como hoy en día. Bueno, y justamente Carlos Emilio Engual tuvo el primer barbacoa de la ciudad del Dorado, ¿no? Correcto, lo tuvo. No hemos tenido la dicha de verlo porque no existíamos. Éramos chicos, mejor dicho, ¿no es cierto? Mi abuelo era una persona que trabajaba mucho. Él hacía mucho por el Dorado. Llegó a tener cinco hijos y uno de los hijos era mi madre y es la última que ha dejado esa generación en esta tierra. ¿Cómo se llamaba su mamá? Irma Engualpeta. Bueno, ¿usted se acuerda de alguna anécdota para contarnos? Sí, la verdad que me estaba pensando y se me vino a la mente. Cuando empezó la colonización del Dorado, que vinieron las 18 primeras familias danesas de Necochea, eso lo entusiasmó mucho a Schoelm porque veía que la tierra que él había comprado empezaba a tomar forma de un asentamiento humano que era fundamental, ¿no? Así que la siguiente cosa que le dijo Schoelm, dice a mi abuelo, no traigas a los daneses que están en Necochea, porque no te vas a Dinamarca y le dices que aquí está el Dorado y que se vengan, pero era en base a engaño porque en realidad lo que se estaba vendiendo era un trozo de tierra en medio del monte y había que venir con el machete y todo eso. Y mi abuelo no aceptó esa oferta. Por eso en realidad Schoelm hizo una gira por Europa, por Alemania, Inglaterra, Italia y trajo los alemanes e ingleses que se asentaron después y no progresó tan fuertemente la colonia danesa justamente porque hubo esa disputa entre mi abuelo y Schoelm. Menos mal que mi abuelo tenía a mi abuela, a Nina, que ella era la pacificadora y consiguió pacificar la relación y finalmente sí que toda la parte de aquí del centro fue en la tierra que mis abuelos se asentaron y donde aún existe la casa donde ellos vivieron los últimos años de su vida aquí en el centro del Dorado. Todavía está en pie y está restaurada actualmente. Y eso fue gracias a mi abuela que pacificó la relación entre Schoelm y mi abuelo. Existe el barrio Engual, es ahí seguro la casa. El barrio Engual toma el nombre justamente porque era la parcela que Schoelm había asignado a mi abuelo aquí en el centro y por eso lleva el nombre de barrio Engual y ahí es donde pusieron su casa. También es donde nosotros vivimos, donde yo nací, donde me crié, en el barrio Engual, en una calle, la avenida Dinamarca y Álvaro Esjonte, ahí estaba la casa donde nací. Yo nací en mi casa, no nací en una clínica porque mi mamá, que era la primogénita de Carlos Engual, la mayor, y yo era el último de los nietos, o sea, ahí justamente la distancia, ¿no? Y entonces mi mamá, como era el quinto de sus hijos, dijo, yo a este lo quiero tener en casa. Y yo nací en casa, así que soy bien de la tierra del Dorado. Bueno, usted escribió un libro hace unos años. ¿Cómo se llama y en breve de qué se trata? Yo no lo escribí, lo escribió mi abuela, los 20 primeros años aquí en el Dorado, en Sudamérica, en realidad, y se tradujo ese libro al español y yo lo edité en español. Y lo traje y lo presenté hace cinco años. Ese libro trata justamente eso, los primeros 20 años de mis abuelos aquí en Argentina, en Sudamérica, porque ellos estuvieron en Buenos Aires, estuvieron en La Pampa, estuvieron en Puerto Segundo, cerca de, entre Esperanza y Banda, y luego vinieron aquí al Dorado y también estuvieron viviendo un tiempo en Asunción. El libro relata un poco toda esa aventura, el nacimiento de mi madre, que fue la primogénita, está relatado en ese libro también. Así que el libro es un poco un relato de mi familia, de mi madre, ¿no? Y por eso yo tenía mucho interés de publicarlo en español y tuve la oportunidad de presentarlo aquí en la Ciudad del Dorado hace cinco años, en el 95 aniversario. Y ahora estoy abocado en la tarea de escribir un libro específico de la vida de mi madre, estoy en eso. Así que espero que dentro de no mucho tiempo pueda tener el libro y venir a presentarlo aquí también. Bueno, en estos 100 años, ¿qué le parece la Ciudad del Dorado? Muchos cambios de esa vez que cuando nosotros estábamos aquí en el Dorado, hasta ahora. Me acuerdo tiempos cuando iba a la escuela, Camino de Tierra, la avenida San Martín, Todo Tierra, los colectivos antiguos, madera y chapa, las ventanas, una loneta verde que se bajaba, se lo enganchaba con una tirita de cuero en un clavito, si tenía clavito, si no, nos mojábamos. Llegábamos a un tope, no podíamos seguir. ¿Por el barro? Por el barro. Todos los pasajeros bajábamos y ayudábamos a empujar. Claro, nosotros éramos niños, no teníamos mucha fuerza, pero colaborábamos. El problema estaba con esta colaboración, que nuestro guardapolvo blanco con la tierra colorada era un desastre. Era un desastre. Son historias lindas que quedan y yo he vivido, o sea, mi infancia y mi juventud aquí en el Dorado. Y tengo muchos, muchísimos recuerdos lindos. También estuve muchos años como bombero voluntario. Fue unos años de pasión, me gustó mucho y lo quise seguir en Europa, pero ya hay otras reglas y no pude seguir ahí. Tenemos cosas también de la familia. He trabajado también aquí en el Dorado. He tenido la posibilidad de trabajar en la central telefónica muchos años. Y he tenido muchos contactos con el Dorado. Y más hoy en día, con la tecnología, uno tiene más contacto. Eso es lo único que puedo, o sea, una de las cosas que puedo decir que es la tecnología buena, sacando la parte mala. Bueno, ¿qué le dicen al Dorado en estos 100 años? Pues, el Dorado tiene el nombre de capital del trabajo. Siempre se destacó, los pioneros hicieron un esfuerzo tremendo para trabajar la tierra. Y yo el mensaje que lo dejé hace 5 años cuando vine y presenté el libro, digo que el Dorado no pierda ese carácter de ser la capital del trabajo. Con trabajo y con esfuerzo conseguimos el progreso. Y deseamos y anhelamos de que el Dorado no solamente siga creciendo en población, sino que también en calidad de vida, en un desarrollo urbano hermoso, funcional, calles buenas. O sea, y eso se consigue con trabajo y con esfuerzo. O sea, que el Dorado siga siendo la capital del trabajo.